El planteo de Milley es una exaltación en la cara de toda esta élite intervencionista, socialistoide, comunistoide, en la cara de decirles, señores, ustedes no son la solución, ustedes son parte del problema. Y el mensaje a los empresarios, a los empresarios de bien, entonces, no a los pseudoempresarios, ¿no? Es decirles, señores, ustedes son la solución, ustedes son el caballo que es hincha del carro, ustedes son quienes, mediante sus innovaciones, van a generar el aumento de riqueza que nos simplificará la vida a cada uno de los integrantes de la sociedad, porque... En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal, con el doctor Fernando Dotti. Buenas noches, amigos de La Eterna Vigilancia. Un placer saludarlos, como todos los martes. Hoy, uno de los temas que vamos a abordar es el discurso de Javier Milley, el presidente argentino, en el foro de Davos hace unos días. Occidente está en peligro, fue uno de los conceptos que utilizó, y realmente es así. Producto de que está Occidente, cooptado por ideas socialistas, colectivistas, esa cultura woke, esa cultura de la corrección política, que nos está condenando al fracaso y que nos está condenando a perder, poder abandonar las ideas que otra hora hicieron de Occidente el mundo libre y un faro de prosperidad para la humanidad. Argentina es un claro ejemplo de ello. Pero hay alguna confusión al respecto, porque hay quienes plantean los detractores de que Milley fue a un foro en donde en realidad se exaltan las virtudes y se defiende el libre mercado. Bueno, nada de ello es así, eso no es cierto. El foro de Davos está compuesto por dirigentes políticos y algunos empresarios que viven de los favores, de las prebendas, de los vínculos que tienen con los poderosos de turno. Estos poderosos, estos políticos que conforman el foro de Davos, tienen como visión o como horizonte el intervencionismo estatal, la intervención de los estados en la economía, que, como hemos hablado en otras columnas, es una fuente inagotable de generación de miseria humana. No solo el intervencionismo a la economía, sino también la ingeniería social, el desigual trato frente a la ley. Todo ello representa el foro de Davos, representa el capitalismo de amigos, representa el empresariado, la mayor parte del que allí asiste, representa el empresariado, decía, prebendario, aquel empresariado que, para mantener sus posiciones de privilegio, de preeminencia, de mercado, se valen de resortes políticos, de ventajas, de prebendas, de subsidios, etc., etc., en virtud de las conexiones o las amistades que tenga con los poderosos de turno. Muy lejos de ser lo que realmente es un empresario, o debería ser, que es un benefactor social. Aquel que, en vez de estar preocupado por mandarle flores en el aniversario de Casado del senador tal o del gobernante tal, se preocupa cada día por mejorar los servicios que brinda a la población. Y en la medida que logre dar en la tecla, en la medida que pueda satisfacer las necesidades del prójimo, las necesidades de la gente, en forma genuina, va a estar contribuyendo a, primero, en primer lugar, va a estar haciendo plata. Que eso no tiene nada de malo. Esa es la responsabilidad social de un empresario. Es ser exitoso. Porque en la medida que es exitoso, eso significa que está sirviendo al prójimo con productos de una muy buena calidad a un mejor precio. En donde, en el voto soberano del mercado, es decir, de la gente, ese voto soberano diario que hacemos cada uno de nosotros, mediante nuestras elecciones hacia el producto que ofrece ese empresario, lo vamos a estar premiando. Y en modo alguno, ese voto soberano al que hacía referencia, es un juego de suma cero, utilizando los conceptos de la teoría de los juegos. ¿Por qué? Y bueno, porque decir que en ese escenario eso es un juego de suma cero, es decir, uno gana lo que el otro pierde, es tener una visión muy estática de la economía, es una visión un tanto mercantilista, algo que obviamente la evidencia ha demostrado que no es así. Es decir, quien compra algo significa que también obtiene valor porque se desprende del dinero, porque entiende que lo que compra vale más que el dinero que se desprendió, por eso está dispuesto a deprenderse de ello. De modo que el planteo de Milley es una exaltación en la cara de toda esta élite intervencionista, socialistoide, comunistoide, en la cara de decirles, señores, ustedes no son la solución, ustedes son parte del problema. Y el mensaje a los empresarios, a los empresarios de bien, entonces, no a los pseudoempresarios, ¿no? Es decirles, señores, ustedes son la solución, ustedes son el caballo el que es hincha del carro, ustedes son quienes, mediante sus innovaciones, van a generar el aumento de riqueza que nos simplificará la vida a cada uno de los integrantes de la sociedad, porque decíamos, lo que uno gana, el otro no lo pierde. Muchos de los grandes creadores de inventos que han cambiado la vida de la humanidad, no sé si me ocurre Steve Jobs ahora, por ejemplo, con sus ordenadores portátiles, obviamente hizo mucho dinero, pero generó toda una industria a su alrededor que ha dado trabajos directos e indirectos a millones de personas y le ha simplificado la vida a otros tantos miles de millones. Quiere decir que, claramente, vía el aumento de las tasas de capitalización, todos se benefician. Saludo, entonces, entusiastamente, ese discurso. Y, además, también se han generado algunas otras cosas en torno a ello. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es que va a hablar de libre mercado, de capitalismo, a un lugar donde, supuestamente, están esa falsa idea que existe, como que el foro de Daos es sinónimo de capitalismo y libre mercado? Bueno, en realidad, hay ahí un tema que subyace a esto y es esa errónea idea, esa errónea creencia de que la riqueza es algo que preexiste, algo que ya está dado de antemano. Obviamente eso es un error. La riqueza no existe. La riqueza se crea, la riqueza se gana y debe mantenerse, porque así como se crea, así se pierde. Y ese es el riesgo que está corriendo Occidente. Obviamente estos procesos no son de un día para el otro, pero cuando, por eso es tan importante la batalla cultural, la batalla por las ideas que son el motor del mundo, cuando en una sociedad, como está pasando en Occidente, ingresan ideas, predominan, se instalan ideas intervencionistas, ideas colectivistas, ideas socialistas, porque, tomemos como, por ejemplo, nuestro país, esta coalición multicolor de liberal no tiene nada. Es, uno mira los grandes números del Uruguay, si viene algún extranjero que no sabe, no tiene ni idea de los vaivenes de la política electoral uruguaya, y mira los grandes números, mira el ordenamiento jurídico, los marcos institucionales que tiene el Uruguay de hace 30 años para acá, y va a decir, bueno, acá no cambia nada. Acá gobernaron siempre los mismos. Porque eso es lo que se ve, lo que se nota. Este gobierno es simplemente una versión light, cool, de los gobiernos anteriores. No hubo tal cosa como el cambio prometido. De modo que siempre es bueno resaltar esta faena extraordinaria que está haciendo el presidente argentino en defensa de los ideales de la libertad, de la libertad individual, de la libertad que permite liberar el genio creador del ser humano sin los obstáculos intervencionistas para hacer cada día mejor la vida de los habitantes del planeta. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radio Cuervo Uruguay.com.uy Naturalmente que el presidente Milley habla con autoridad. Argentina es un claro ejemplo de la decadencia que generaron las ideas socialistas, colectivistas que llevaron a este derrotero con casi el 50% de la población viviendo en situación de pobreza, con una inflación galopante, un gasto público exacerbado, descomunal, astronómico, que lo único que ha conducido es a esta miseria en la que lamentablemente vive Argentina. Esas ideas equivocadas, entonces, de las que lamentablemente Occidente se ha embandelado, son las que denuncia Milley y que, bueno, bien vale la pena hacer eco de ello. Esas ideas de que, por ejemplo, la riqueza debe redistribuirse. No, señor, la riqueza no se redistribuye. La riqueza se crea y se gana. Y no existe tal cosa como la llamada redistribución que muchas veces los defensores del socialismo de mercado han utilizado quizá un concepto un tanto desacertado que manejó John Stuart Mill en su momento que distinguió los procesos de producción y distribución como si fueran dos cosas separadas cuando en realidad son las dos caras de una misma moneda. Pero, hablando de ideas erróneas, la idea, la nefasta idea de la justicia social que ni es justa ni es social y que parte de dos premisas terribles, una de ellas es que el producido del trabajo de cada uno, una parte de ello, le pertenece al colectivo y no a quien lo generó. Y serán los políticos que dirán a quién darle y a quién no y vaya a saber con criterios de qué. Este es un disparate. Y después la otra nefasta idea de que ante cada necesidad nace un derecho. Cada vez que se crea un derecho, alguien lo tiene que pagar, puesto que nada es gratis. Y todo lo que se nos ofrece como gratis bien sabemos que es carísimo. Sabemos que los recursos son escasos y que las necesidades son ilimitadas. Si tuviéramos todas las necesidades cubiertas estaríamos viviendo en el paraíso, pero ello no es así. Por lo tanto, deben asignarse derechos de propiedad para que haya una mejor y mayor o más eficiente asignación de los siempre escasos recursos. Si las necesidades son ilimitadas y los recursos son ilimitados, ante cada necesidad creamos un derecho, no van a alcanzar los recursos para pagarlos. Pero bueno, todas estas cosas son las que hay que combatir y tener presente una cosa en todo esto. Y es que el ser humano libre, sin ataduras, sin regulaciones, lejos de ser un peligro para la riqueza, es la causa de su creación. No obstante, la capacidad de cada uno, obviamente que tiene que estar garantizada por marcos institucionales que permitan, como decíamos, el genio creador, la iniciativa, el emprendimiento, se desarrolle libremente, sin intervenciones, puesto que el libre mercado, el capitalismo, ha sido una máquina incansable de sacar a gente de la pobreza. Así lo indica la evidencia empírica. Sin embargo, como decíamos, predomina nuestra sociedad la idea de que es solamente el socialismo de mercado, el intervencionismo, que se va a preocupar por los pobres. En realidad, los pobres para los políticos y para los integrantes del foro de Davos son un negocio y se valen de ello y necesitan de ello para seguir mintiéndonos con sus políticas colectivistas, intervencionistas, socialistas, generadoras de pobreza. En otro orden, y siguiendo de alguna manera con la dinámica de lo que sucede en la hermana República Argentina, puesto que para los amantes de la sociedad libre, de una sociedad basada en el respeto recíproco, es muy importante lo que está pasando allí, lo estamos mirando con mucha atención, se hizo viral, se hicieron virales algunas consideraciones que hizo el productor y actor Adrián Suar en relación al retiro de los subsidios que éste recibía por parte del Estado argentino. Y algunas consideraciones que realiza Suar van en el sentido de que, bueno, la cultura no debe ser mirada como una mercancía, no es solamente con... debe ser mirada en términos económicos, que debe apoyarse, en fin. Lo primero que debe decirse es que no se le retira apoyo a la cultura, lo que se retira son los subsidios a señores como Suar que se han hecho millonarios gracias a los subsidios, las prebendas y los tratos privilegiados que se financiaron a costa del hambre de los argentinos, de estos 50% de pobres que tiene Argentina por mal asignar sus recursos. Si la cultura no es una mercancía y es algo que va mucho más allá de lo meramente económico, el señor Suar debería hacer sus producciones gratis solventarlas de su propio peculio y así destinarlas al público en general. Esto es sencillo, si el producto es bueno la gente lo va a preferir, si el producto es malo la gente lo va a desechar. Entonces, en definitiva, así como en algún momento algo que fue muy saludable se separó el Estado de la Iglesia, separación que costó muchos años y muchas y acaloradas discusiones pero que hoy resulta un tema laudado, bueno, así también debe separarse el Estado de la cultura. Y esto no quiere decir que se esté en contra de la cultura, es simplemente estar abogando por una sociedad en donde todos tengan un igual trato frente a la ley. Miren, sobre el tema sostiene el español Juan Ramón Rayo que resulta perfectamente lícito que una persona dedique su tiempo y recursos a impulsar una determinada expresión o campaña cultural pero no lo es que fuerce a otros ciudadanos a que le entreguen su tiempo y sus recursos a pagarla pues en tal caso viola los derechos de libertad y de propiedad ajenos. En ciertos casos podría resultar absolutamente incompatible con la concepción personal de buena parte de la sociedad que suscriben algunas personas. Por ejemplo, puede haber individuos que consideren que el arte en general es una forma de embrutecer a la sociedad o individuos que, si bien abrazan el arte en general, juzguen que, por ejemplo, el cine es una forma particular de pervertir el concepto mismo de arte o individuos que, si bien adoran el cine, juzguen que determinado tipo de cine erosiona el buen nombre del séptimo arte o incluso su sesgo ideológico o su mamarracho nacionalista. forzar a cualquiera de esas personas a subvencionar el arte no sólo les arrebataría ilícitamente su tiempo y sus recursos sino que las obligaría a sumarse a proyectos culturales que resultan incompatibles con su visión de buena sociedad. Ahora, la lógica perversa del estatismo y de prebendarios como este señor que llora recursos hoy es esa lógica es la de otorgar subsidios en aras de una corrección política que le cuesta a los contribuyentes fortunas. Lo mismo pasa aquí por ejemplo con lo que sucedió con el festejo de los 300 años de Montevideo los subsidios al carnaval en fin y dice sí, bueno pero está bien lo que pasa es que es popular y por eso hay que apoyarlo bueno si es tan popular perfectamente se puede financiar solo porque con ese criterio cualquier expresión artística deportiva filosófica lo que sea va a tener derecho a exigir y reclamar de toda la sociedad que financien sus proyectos porque recordemos que el Estado no tiene plata la plata que se usa es la plata de los contribuyentes de los que pagan impuestos sería creo que algo muy saludable que los contribuyentes empezáramos a exigir cada vez que las intendencias o las empresas estatales las mal llamadas empresas estatales realizan o patrocinan alguna actividad con el cartelito de gratis o colocan cartelería en alguna obra que se dice se hace con recursos propios de la intendencia como a veces hemos visto decían en lugar de ese tipo de leyendas se diga directamente lo que es evento pago con el dinero de sus impuestos con dinero de los contribuyentes sería mucho más justo al menos y apegado a la realidad para tomar conciencia del saqueo al que nos vemos expuestos los ciudadanos porque no hay almorzo gratis alguien siempre paga la cuenta Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay Somos Uno Todas estas situaciones contribuyen al exceso de gasto público al que nos vemos expuestos y es fundamental tener presente que a mayor presión impositiva hay menor ahorro si no hay ahorro no hay inversión y si no hay inversión no hay incremento de capital y si no hay incremento de capital no hay productividad y si no hay productividad habrá cada vez mayor pobreza y peor nivel de salarios eso es lo que hay que insistir y machacar y confrontar a los políticos porque hoy el principal riesgo de las democracias no son las botas de los militares de hace cuarenta y pico de años hoy el principal riesgo el principal enemigo es la demagogia es esta demagogia que lleva a este intervencionismo miserable que nos conduce al estancamiento en el final amigos agradecerles vuestra presencia invitarlos una vez más a quienes así lo deseen sumarse a la asociación de liberales del uruguay los invitamos a ingresar a nuestra página web www.alu.com.uy en donde desde allí podrán registrarse como siempre decimos es posible un futuro mejor ese futuro existe solo si es liberal viva la libertad www.alu.com.uy